bienvenidos amigos del canal sí que es cierto que no pasaron a la final pero bueno como no iba a hablar yo de manolo y mindanguillo si es que estuvieron aquí con nosotros dejo la descripción la entrevista que estuvo bastante amena contándonos todos los entresijos detrás de cámaras incluso y cómo no iba a hablar de ello a ver el ritmo le dio una valoración de la actuación como que fue muy infantiloide es decir es cierto que es para hacer reír a los niños quizás no 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 tanto a los adultos pero eso no quita de que fuera un número currado es decir el número de magia para los niños creo que estaba bien yo creo que el tema de las acrobacias han tenido que ensayar bastante porque no es lo suyo con lo cual creo que está bastante bien y ya luego lo que dijo de que le había cortado en dos que eso era muy estaba muy visto claro que el cortarlo en dos estaría muy visto pero es que eso era una estrategia para entretenerlo y mindanguillo colarse y dar la sorpresa como haciéndose pasar por risto evidentemente yo lo entiendo así no y ya luego lo del dar el pase del botón dorado yo creo que eso no lo había hecho nunca nadie en las 5 o 6 ediciones de españa con lo cual yo me he ido el sombrero se han sido capaces de saltarse las normas y de que lo hayan emitido así que yo creo que si al final lo que se consigue hace reír y ha hecho reír yo creo que para mí podían haber tenido su oportunidad en la final pero bueno que le vamos a hacer quien quien decide la audiencia la audiencia ha decidido otras personas y nada desde aquí mi enhorabuena a los compañeros manolo mindanguillo y espero que y deseo que les vaya genial así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo